Pero esos cacharros cuestan más de mil dólares, hombre, madre mía. Y yo que en mis tiempos me divertía haciendo carreritas con aviones de papel. Venga, te reto, Quique, que tengo dos aquí. ¡Guau! Esto es una carrera. ¡Vámonos! ¿Hacías esto de así que yo no canto? Sí, calentar el mar. ¿Esto para qué sirve? Y le ponía alerones aquí. Hay que hacerle cosas. Alerones. Bueno, entonces, gana el que llegue más lejos. En la vida no, en la carrera, digo. Dijo que si no estoy jodido. No, hombre. Tienes más tiempo que yo, va. Eso también. Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡Voy, voy! Sara, Sara, acercanos el avioncito. El de Miki se ha quedado ahí, el mío está en el intermedio. Es que le he puesto al alerón. Miki, este momento tan emocionante de televisión lo vamos a repetir. Claro que sí, por favor. Sí, vamos a ver. A ver. Vamos a ver esa carrera de aviones de papel. No está Lobato, no está Lobato para retransmitir. Sí, señor. Vemos el momento de la salida. Mira el mío, mira el mío. El mío está allá. Bien, Quique. No, sobre todo está muy bien porque ha quedado... Enhorabuena, ¿eh? El gas que no lo dio alimento. Pero la vista se va al mío, ¿eh? La vista se va al mío. Es que el flam, es que el flam, es que el flam le puede... Bueno, yo voy tirando este, sí. Que te diga tu aliento, no pasa el antidoping, ¿eh? Porque algo tienes. Es igual. Es que es... Míralo, míralo, míralo. ¿Ves? Bueno, bueno. Que el aliento de Quique tiene algo. He buscado yo una... Eres un gran pleno. Que tiene algo. Bueno, chavales. Adiós. 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 Adiós.